Hoy hacemos un budín de manzana y canela rapidito 200 gramos de azúcar, 2 huevos, un chorrito de esencia de vainilla la manzana esa que te vino media pastosa, una manzana grande o si quieren pueden ser dos chiquitas bueno, ya tiré canela afuera con una cucharadita de canela en polvo ¿qué vamos a hacer? vamos a mezclar esto con esto le vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de leche 100 centímetros cúbicos de aceite una pizquita de sal, me olvidé de decirle que también lleva batimos enérgicamente por 3-4 minutos una vez que lo batimos, le vamos a agregar 300 gramos de harina leudante y vamos a mezclar bien les tiene que quedar esta consistencia si no les queda esta consistencia le pueden agregar un poquitito más de harina ahora lo que vamos a hacer es volcar esto en una budinera enmantecada y enharinada así, ¿ven? yo la manzana la arrancé con cáscara, todo, no hay ningún problema esto lo vamos a llevar al horno más o menos 180 grados ¿por cuánto? por 30, 40, 45 minutos hasta que esté cocinado vamos con el budin terminado yo lo tuve que cocinar 45 minutos porque puse el horno bajito que sería lo ideal ahora vamos a ver si esto se queda ahí lo voy a cortar para que vean la consistencia a ver que se vea bien miren lo que es este budin súper esponjoso súper rico así que bueno espero que les haya servido esta receta y que la puedan compartir para hacerse algo rico para el té, para los mates les dejo un beso ¡Gracias! ¡Gracias!